qué tal muy buenas soy cachavito ya me conocéis normalmente siempre subo gameplays hago directos de tweets cosas parecidas pero esta vez vamos a hacer una cosa un tanto diferente muchos me conocen de los que me siguen por twitter de los que me siguen en tweets me conocen personalmente pero muchos otros no entonces he pensado que una idea sería contar 50 cosas sobre mí 50 preguntas que he sacado de interés de una plantilla y tal cual sin leerlo antes ni nada voy a voy a leerlas y sabréis algo más de mí vale así que empezamos preguntita número 1 dónde vives soy de barcelona vale vivo en barcelona cuántos años tienes ahora mismo 36 a fecha de cuánto mido un metro 80 color de ojos mi color de ojos es miel es un amarillo muy no sé si se podrá ver vamos a vamos a probar vamos a probar a ver si se ve es un color amarillento pero con tonos verdes así que miel entre verde y miel una cosa rarita color de cabello mister propio al principio ahora se llama don limpio cuanto tenía mucho más pelo castaño y cuántos hermanos tienes tengo uno un hermano pequeño tienes alguna combinación rara con la comida que no pero sí que es verdad que con la comida soy muy muy especial ya que vengo de una familia que le gusta mucho comer muy bien y soy muy tiquismiquis con la comida aunque tengo mis bizarradas y eso ya lo contaré más adelante tienes mascota si tengo mascota actualmente tengo dos gatitos y me preguntan los nombres dentro dentro la misma pregunta así que os voy a contar que muchos ya lo conocéis a múnete y el nuevo integrante de la familia se llama macpollo hobbys 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 la cocina los videojuegos la música y el cine dos cosas que siempre tengo cerca el teléfono móvil un pc siempre tengo un pc cerca siempre y esto es así siempre hay un pc en mi casa siempre hay un pc las cosas como son el deporte que practico es actualmente ninguno pero he practicado fútbol básquet he hecho golval que es un deporte paralímpico he hecho cross atletismo y otros más algún deporte de contacto pero muy muy esporádicamente a qué hora te has levantado hoy a las siete y media y estoy de vacaciones a las siete y media y estoy de vacaciones última película que has visto postras entera tengo un problema con las películas y es que yo me duermo mirando la tele es la única manera que tengo de hago como un vacío mental absoluto y me quedo frito absolutamente dormido así que la última película que he visto entera he visto una miniserie si cuenta como peli en netflix he visto una miniserie de estas de siete o ocho capítulos el juego del calamar está bastante guay que dice tu último msm que es un msm qué piensas hacer hoy la verdad es que hoy voy a ver una serie que han estrenado en netflix esta noche lo voy a ver qué se llama en la misa de medianoche creo que es y comida favorita la top 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 de mis comidas favoritas es el donuts bombón soy un soy súper mega gourmet absolutamente me gusta comer muy bien pero mi comida favorita es el donuts bombón creo que es la excelencia de del o sea de no hay algo no hay combinación mejor en el mundo es imposible o sea lo hicieron perfectamente para que todo el mundo lo comprara frutas favoritas ostras es que no como fruta nada de fruta nada si tengo que decidir una las uvas podría ser bebida favorita pepsi max absolutamente pepsi max siempre accesorios favoritos entiendo que serán accesorios de ropa y cosas así no soy de llevar nada de accesorios pero bueno quizá las gafas cantas en la ducha depende depende de si pongo música o no pongo música si pongo música si canto en la ducha color favorito mi color favorito es el morado que estudias o que te gustaría estudiar actualmente no estudio nada bueno a ver si por estudiar se entiende a ir a una universidad o ir a una escuela superior o algo parecido actualmente no estudia nada pero sí que es verdad que estoy siempre al día porque mi trabajo me obliga a estarlo donde pasas el verano estos últimos veranos los he pasado en casa por la pandemia y porque a nivel de ingresos en mi casa no pues no vamos muy bueno antes vivo en barcelona vivo con mi pareja pero sus ingresos son muy reducidos entonces yo pongo buena parte del dinero y actualmente es súper complicado poder poder hacer cualquier actividad pasatiempo favorito si como pasatiempo nos entran los videojuegos van a ser los videojuegos mayor virtud qué complicada la pregunta mayor virtud mayor virtud tal conocimiento bueno es que claro queda muy de sobrado pero el conocimiento quizá o la palabra es que no sé si conocimiento palabra estoy ahí se me da bastante bien hablar a la gente hablar con la gente incluso que son dos cosas muy diferentes hablar a la gente de hablar con la gente pero también se me da bastante bien las retentivas de retener el máximo en el máximo posible de cosas sean de las que sea sea aquí lo tienes esta es la tierra donde estamos ahora información a saco toda la información que pueda la miscelánea la miscelánea de scott película favorita el exorcista la primera serie favorita qué complicado serie favorita guas que hay tantas series buenas a ver debería decir juego de tronos porque es quizá la que la que he visto no no la que he visto más es la que se la que se ha vencido artista favorito como artista favorito ser artista de pintura o cantante o intérprete o músico no queda muy claro si es arte en general si tenemos que decir arte en general mi artista favorito claro está complicada la pregunta artista favorito voy a decir en paz descanse joey jordi son de antiguamente de slipknot murder dolls canción favorita guau esta sí que la tengo clarísima no no versículo ver que complicado el título eh There's a light that never goes out, de Smiths. Es muy complicado decir el título de esta canción. Vale. Siguiente pregunta. Última canción que escuché. La última canción que he escuchado. No lo tengo claro. Lo voy a mirar. A ver. Lo mire. Ah, pues mira. Según lo que veo por aquí. Las montañas de Delaport. Delaport grupazo. Buenísimos. Último deporte que practiqué. Último deporte que practiqué. Posiblemente. Basket. O running. Podría ser. Podría ser que la última vez. Fuera a correr. Running. Lugar que me gustaría visitar. México. Absolutamente quiero ir a México. Por favor. Quiero ir a México. Ya. Lo que no me gusta. La falta de ganas de aprender. Y la falta de... 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 Mira, lo voy a poner de otra manera. No la falta de ganas de aprender. La falta de educación. Buena parte de la gente que no tiene una buena educación no es porque no quieran tenerla, sino porque no pueden tenerla, o eso dice. Porque yo creo que una buena educación la puede recibir todo el mundo. Y más en el país donde vivimos. Aunque vivas en un barrio muy difícil, puedes elegir tú tener una buena educación o no. Entonces, a mí la falta de educación me... Me... En todos los sentidos, eh. Tanto sea como tirar una lata en el suelo, como poder formar una frase completa. ¿Cuánto tardo en ducharme? Uh... Depende de la ducha. Si es ducha con música, puedo tardar entre 10 y 15 minutos. Si es ducha de diario, entre 5 y 10. Máximo. Signo cediacal, Géminis. Extraño a... Hecho de menos a... Hecho de menos a mi yaya. Mi abuelita la quiero... La quiero... Muchísimo. La echo mucho de menos. Último regalo que me han dado. Mmm... 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 ¡Ostras! Último regalo que he recibido. Como regalo como tal, como regalo. Mmm... Ah, sí. Sí, sí. Creo que la tengo por aquí. La taza de punto gofre. Es lo último que he recibido como regalo. Les compré 40 gofres y me regalaron la taza. ¿Qué comería ahora? Mmm... Ahora mismo. ¿Sabes qué pasa? Que lo que... La pregunta esta, ¿qué comería ahora? Como lo tengo ya en mi despensa, lo que quiero comer, ahora mismo no. Me lo voy a comer porque estoy grabando. Pero seguramente luego me coma un mini fuet. Esos chiquiticos, 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 chiquitos, 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 chiquitos. Esos. Mmm... Última persona con la que hablé. Mi chica que está en el comedor. Ana. I love you. Último sitio donde fui de viaje. Si de viaje como tal contamos un desplazamiento muy largo, pues Escocia. Si de viaje como tal se puede contar un trayecto entre comunidad autónoma y comunidad autónoma, Valencia. Chiquitán, 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 chiquitán. ¿Tengo alguna enfermedad? Que yo sepa no. La mayoría encuentra más fácil ignorar la verdad. ¿Qué famoso te gustaría conocer? Si es conocer de entablar una conversación y estar un rato con él, a Carlos Arguiñano. La lol es, la lol es. Soy así. Carlos es un referente. Mi talla de zapatos es... Depende del zapato, pero 45-46. Depende del zapato. ¿Animales favoritos? Debería decir el gato, pero realmente no. Yo soy más de perritos, pero bueno. Tengo dos gatitos en casa, perrete no. Emoji que me describe. El emoji que me describe. A ver, siempre me ponen el gafotas este. El de las gafas, que sale con los dientesitos. Estoy riendo. Con las gafas. Qué gracioso es. Ese. ¿Te has roto algún hueso? Un montón. Mira, el último que me rompí fue este de aquí. Este hueso. Con el patinete eléctrico. Bueno, pues como viene el gas aquí, me llevé el dedo para atrás y me rompí este hueso de aquí en un accidente. Pero sí, me he roto muchos huesos. Sobre todo en la mano, por el tema del baloncesto. El dedo este, por ejemplo, no tengo mucha movilidad ya. O sea, ¿cómo puedo hacer así con este? Pues con este no. Sí que puedo abrirlo así, pero cuando cierro, este lo puedo mantener de lado y lo puedo cerrar y este solo lo puedo cerrar. No lo puedo poner de lado. Sobre todo el baloncesto. El baloncesto es lo que más me ha roto. También el tobillo y tal. Bueno, un desastre. ¿Tocas algún instrumento? Sí. La guitarra, la flauta y alguna cosita más. Y el ukelele, el bajo eléctrico, alguna tontería. O sea, cero. Siempre llevo puesto las gafas. Iba a decir un Akami, pero no. Un Akami no siempre la he llevado puesta. Tú me has enseñado a ser una leona. Pichurri. Las gafas. Las gafas sí que las llevo siempre puestas. Reta a tus amigos, me dice. Pues mira, si se atreve, que lo dudo. Voy a retar a secreto. A ver si se atreve a hacer un... Claro, es que él es 100% gameplay. Así que voy a retar a secreto a que haga un vídeo así. A ver si se atreve. 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 Gracias.